Jugando al gato este raro hasta hacerme una penta. ¡Día 4! Ah, por cierto, una pregunta. Cuando juegas contra una Soraka, lo suyo es esquivar todas las Qs, ¿verdad? ¿O estoy yo equivocado? Que por cierto, a Mumu ha vuelto. Mira qué pedazo de venda, no digo más. Anuncio rápido, en 4 días voy a hacer mi primer stream en Twitch. Sígueme, cerdo. Yo sinceramente cada día pienso que estoy jugando en Challenger. Mira esta Irelia, es que tiene que saber cosas. Luego, Labrallar ganquea. Ignora completamente a la Tristana y se va por la Soraka. Se mete a divearla bajo torre, usa la E en rango y se suicida. En vista de que casi la matamos, Irelia sabe cosas. Y hablando de saber cosas, lo de esta Tristana es criminal, ¿eh? Por desgracia, Mumu no sobrevive. La Tristana lo sigue intentando, a Mumu tira una de sus legendarias vendas y sigue caminando al lado mío. Otra venda espectacular, con unos reflejos que ni corredor de Fórmula 1. Bendita la Ari, se muere, pero yo la remato. ¡Ojo, pedazo de venda que acaba de tirar, ¿eh? ¡Ojo, que vuelve a dar otra! Impresionante. Por desgracia, muere, pero al menos la mato. Una venda, una Tristana muerta, facilito. Al final, Yumi no pega tampoco, ¿eh? Obviamente la ganamos, estamos jugando contra Pacos.